Hola que tal chicos como están? El día de hoy salí a las calles y al mercado de Otavalo a ver si encontraba algunas cositas porque ya se acerca la Fanesca Y bueno, aquí caminé por las calles y miren nada más, bueno, estaban casi las calles vacías y no encontraba las cosas que se necesitan para hacer la Fanesca Entonces me dirigí hacia el mercado 24 de mayo Y bueno, una vez que llegué al mercado entré hacia los puestitos en donde venden todas las hortalizas y pues pude encontrar ahí zambos, zapallo En cada puestito ya están vendiendo todas las cositas que se necesitan para hacer la Fanesca Miren nada más, aquí están los zambos, los zapallos, algunos también ya están picaditos para la venta Miren, este zapallito está súper hermoso Y pues por otro lado, cuando me fui al puestito de una vecina, ella me regaló uvillas, miren, y estaban súper deliciosas Aquí me regaló en una fundita y bueno, aquí nuevamente seguí recorriendo y viendo todavía dónde más hay zambitos, zapallos Y nos dirigimos en la parte central del mercado, pueden observar aquí esteritas y esas cositas no sé cómo se llaman Y están preparando todo para el domingo de Ramos Por arriba pueden observar que también hay el bacalao, el pescadito que se le pone a la Fanesca Y también en los puestitos de comida ya se vendía la Fanesca una semana antes Acá en cambio ya me acerqué a los puestos en donde vendían el bacalao Y miren nada más toda la cantidad de pescado que hay por aquí del bacalao Así que aquí en el mercado 24 de mayo ya están listos para recibir a cualquier persona que quiera venir a comprar el pescadito, el bacalao para preparar la Fanesca Por otro lado chicos aquí yo estoy, estábamos grabando unas escenitas Entonces por eso aproveché para grabarles que no más había salido este día viernes Una semana antes que se hiciera la Fanesca para ver qué cositas había Así que por aquí pueden observar las esteritas y todas las cositas que se necesita para el domingo de Ramos Y miren ahí están las hojitas Bueno yo creo que con eso van a ser el ramito que saben vender y le saben poner en esa cosita Entonces no sé mucho pero bueno ya están alistando todo para el día de mañana Ya que como es sábado la gente sale a full a comprar las cosas Y bueno chicos de eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado nos vemos en un próximo video Chao